La exposición que presento en la Sala Santa Inés aquí en Sevilla se titula Continue Forever y en sí mismo el título de la exposición hace referencia a una redundancia. La traducción en español sería como Continuando para siempre, con lo cual refuerza toda la idea conceptual de la exposición. El proyecto en sí gira en torno a la idea del tiempo cíclico, para ser más exactos, porque me interesa esa idea de lo temporal y de cómo se va renovando el tiempo una vez sobre otro. Las tres piezas que presento en esta exposición de alguna manera tratan de aportar un carácter distinto a una misma cuestión. La pieza fundamental se basa en una línea de frecuencia de sonido, que sería como la línea media de la frecuencia de sonido, que se le llama fundamental, y de ahí un poco nace esta idea de la línea curva, de la curva sinoide, que ya ha hecho referencia en trabajos anteriores, por ejemplo en exposiciones como Cero Absoluto, Lambda y Superfluid, que fueron un dúo de exposiciones en la galería de Luis Adelantado de Valencia, donde ya perfilaba esta idea de los cíclicos y haciendo muchas referencias a la propia idea de frecuencia, de frecuencia de sonido, de longitud de onda. La pieza que tenemos aquí al fondo se titula Continuous Forever, igual que la exposición, y hace un poco referencia a esa misma idea de lo cíclico. Como digo, el título de la exposición funciona como un pleanjo, como una idea de redundar sobre lo mismo, como si el propio título de la exposición estuviese inmerso dentro de esta idea de ciclos temporales. La pieza en velo trata un poco de recoger auditivamente este mismo concepto de loop, de bucle, y aprovechando las características que tiene la sala, este techo artesionado de madera, que tiene unas cualidades especiales para el sonido, generando unos sonidos con sintetizadores analógicos y digitales y unos sensores de movimiento, crear unas ondas de sonido que van a producir como una especie de latido, como una especie de envoltura, de ahí el título de la pieza, que digamos que te deja inmerso en todo el conjunto expositivo. La pieza fundamental, de igual manera, te envuelve y te recoge con la luz, que digamos que de alguna manera te atrapa en esa cantidad de iluminación. La exposición, volviendo al tema del tiempo cíclico, pues hace referencia al mito del eterno retorno. Ya hablaba Nietzsche sobre él y me interesaba mucho esta idea de cómo volvemos otra vez sobre nuestros pasos y cómo el tiempo al final es algo elástico, que no es solamente una línea temporal que nos lleva hacia un punto o destino, sino que creo que es algo que nos aporta mucho más. Por ejemplo, la pieza Continuum Forever nos da esa sensación cíclica en las formas que va dibujando con luz y se va quedando, que también habla sobre la memoria, sobre el paso del tiempo, porque esa luz que va quedando impregnada sobre una superficie fotoluminiscente va desapareciendo de forma muy paulatina, recordando un poco esa idea de la cuestión temporal. El tema del tiempo cíclico lo he trabajado en otras ocasiones, por ejemplo, con la instalación de Sky Twist, Volver el cielo. Es la traducción literal y era una pieza que hice para los encuentros de Genalguacil en el año 2018. Esta pieza trata de igual forma de recoger al espectador envolviéndolo. En este caso es un túnel pentagonal que genera con luces un ciclo donde te invita a acceder a él, porque va pasando de forma continua hasta el final de la pieza, donde lo que encontramos es una proyección, que también va girando en el sentido de las agujas del reloj y nos va mostrando un poco esa misma idea de tiempo cíclico. Es cierto que he trabajado con el tema de la luz en los últimos años como medio primario, ya sea en videoproyecciones, en instalaciones lumínicas, utilizando la luz ultravioleta, como es el caso de la pieza Continuous Forever, para dibujar, para crear formas, utilizando la luz como materia prima, teniendo muy presente la idea de espacio y de tiempo y de las interrelaciones entre ambos, pues me gusta jugar también a crear diferentes experiencias. Cuando planteo una exposición me interesa mucho qué es lo que el espectador va a sentir, no solo va a ver, sino qué va a sentir en la sala cuando está dispuesto a ver la obra. El uso de las nuevas tecnologías en mi trabajo es muy importante porque de alguna manera trato de contar las cosas de forma contemporánea, ya no de forma muy cotidiana y de forma muy cercana con los medios de los que dispongo, de los que se dispone hoy a nivel tecnológico y trato de aplicar esto como recurso para la narrativa de las obras. Me interesa mucho también el punto que se crea de distorsión o de diferencia entre los materiales industriales como pueden ser los hierros, las tecnologías, pantallas LED. Pero de alguna manera yo trato, como con una visión casi de pintor, recuperar algo como atádico, como muy primitivo a la hora de plantear la plástica de la obra. Me interesa mucho que las obras tengan algo de humano, aunque utilizo los nuevos medios, las nuevas tecnologías, pero siempre me interesa que la mano que está ahí, cuando yo trabajo, me interesa mucho que eso se vea, que queden pozos de desecho, de cosas que en el propio proceso de trabajo han ido quedando y forman parte al final del propio proceso de trabajo y lo que presento no es algo frío, es algo industrial, sino que es algo compasado por el tamiz de lo humano. Eso me interesa porque genera una cierta calidez y despoja también de esa frialdad a las obras. El proyecto queda totalmente cerrado en cuanto a la idea conceptual y al planteamiento que tenía desde un principio con el propio proyecto como un punto de anclaje más en el recorrido que llevo trabajando durante los últimos años y seguramente dará pie a los próximos proyectos. Gracias. 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 Gracias.